Música Bienvenidos amigos a Pescando Sabores, tanto tiempo y hoy les traigo algo diferente Si, les traigo, miren, pez gallo, ¿lo conocían? Bueno, acá está, se los presento, pez gallo Hoy lo vamos a limpiar, lo vamos a cortar Y van a ver que es una carne que no tiene prácticamente espinas Es cartilaginoso y además es ideal, tanto para chicos como para personas mayores Al no tener espina Es un pescado realmente blanco, muy rico y digno de aprender a prepararlo Como te decía, este pescado es espectacular Pero primero que nada les quiero mandar saludos a los caballeros de las cañas cruzadas Que me mandaron esta gorra, ya voy a ir a pescar con ustedes en algún momento En especial a mi querido amigo Marcelo Baudile, a toda su familia Por mandarme, obsequiarme esta gorra, los caballeros de las cañas cruzadas Que lindo nombre y que lindo logo Bueno, vamos a cortar nuestro pez gallo Les cuento que hay que tener mucho cuidado Mucha gente en Mar del Plata cuando sale a pescar en kayak Se encuentra con esta especie Algunos no saben que hacer, lo desenganchan y lo devuelven Pero para aquellos que quieren intentar comerlo y prepararlo Les muestro como se hace Hay que tener primero que nada, mucho cuidado Porque acá en la aleta superior, en la del lomo Tiene una espina, una chusa Que es muy peligrosa Esto cuando lo agarramos, al ser muy viscoso el pescado Por fuera, la piel, patina Y lo que sucede es que se lo clavan Se lo terminan clavando acá en la unión de lo que es el pulgar y el dedo índice Bueno, lo vamos a limpiar de una forma rápida Para que veas que simple que es Cuchillo bien filoso Empezamos por la aleta de la parte de atrás Seguimos todo así, mirá, vamos cortando Y quitando, ¿ves? piel Y sacamos esta aleta principal Acá hay dos aletas Cuchillo por debajo Le damos hacia adelante porque es una carne muy liviana Y bajamos Se apreció Vamos por este otro lado, mirá Ahí, hacia adelante El corte Quitamos una aleta Quitamos la otra Ahí está Detrás del ojo Del pez gallo Se hace el corte Muchos lo llaman pez gallo o pez elefante Pero la verdad que el pez elefante mal llamado Es pez gallo Ahí, detrás del ojito Cortamos Ahí está Y vamos a hacer, mirá, fíjate Este corte hacia adelante Le vamos a quitar las vísceras Ahí Con cuidado Yo ahora voy a limpiar todo Lo voy a lavar Ahí está Y cortamos Y cortamos La cola Ahí Mirá Muchas veces Algunos colegas me van a querer matar Porque este pescadito Termina En los mostradores Como El famoso lomo de atún O falso lomo de atún Es un pescado Increíble Yo limpio la tabla Lo voy a lavar Lo traigo Y lo cortamos Bueno Una vez Lavado Ya limpio nuestro pescado Lo que vamos a hacer Mirá Te muestro la carne que tiene También lo podemos pelar Pero para no hacer tanto Tanto proceso de preparación Con la piel queda bárbaro Y lo vamos a comer así Una vez que lo tenemos cortado al medio Vamos a hacer medallitas Mirá Fíjate ¿Ves lo que te decía? El cartílago Toda carne blanca completamente Es cartilaginoso Es un pescado muy rico Ideal para los chicos Lo podés macerar con vino blanco Antes de prepararlo Si querés Con jugo de limón Con cerveza Con leche y ajo Que queda muy bien Para el pescado La leche y el ajo Le queda excelente Ahí vamos a cortar Un par Lo vamos a cortar todo Porque lo vamos a preparar todo Ahí está Esta parte acá Le quedan Vamos a cortarlo ahí Porque como le queda Parte de lo que es la agalla Por lo general Se corta Detrás del ojo Pero un poquito más Para atrás Viniendo hacia el lomo El pescado Queda igual Una vez que tenemos Todas las medallitas Así Preparadas Lo que vamos a hacer Es Le vamos a agregar Una pizca de sal fina Muy poquita sal Si tenés algún temita Con la presión No le pongas Pimienta Pimienta blanca molida Ahí está Vamos a batir Por acá Ahí Vamos a batir Un par de huevos Así Le vamos a agregar Un chorrito de leche Una pizca de leche Un poquito más Ahí está Provenzal Ahí Después voy a enseñar Un secretito Que muchas personas Me dicen No Yo no pongo Los condimentos En frasquitos O tengo mucho Porque se me humedecen Te voy a explicar Por qué se humedecen Porque muchas veces Cuando está hirviendo Por ejemplo Estás haciendo Algún chupín Un guiso Un estofado Una carne rehogada Pescado O hirviendo algo La gente Lo primero que hace Es abre El frasco Del condimento Cual fuera Y Le esparce Cuando sale El vapor De la cocción Entra dentro Del frasco Y después Ese vapor Se transforma En la humedad Que te apelmazan Los condimentos Entonces ¿Qué haces? Te pones En la mano Y desde la mano Tirás El frasco No lo acerques Cuando tenés Una ebullición Hirviendo algo Igual Con la sal Mucha gente Dice Se me humedece Porque vos Oprimís Sale la sal Cuando soltás El pomo Se ensancha Nuevamente Aspira Ese vapor Y después La sal Se humedece La sal También En la mano Y La agregás Adentro Bueno Ahí está Explicado Un secretito Para que los condimentos No se te estropeen Porque después Mucha gente Te termina diciendo No, yo no uso Esa marca Porque No, no, no No es la marca Atención El tema es Que no tenés Que poner los condimentos Con el vapor Bueno Ahora Le vamos a ir agregando Harina Vamos a hacer una pasta Tipo La de los buñuelos Vamos a ir mezclando Así Ligeramente Terminado Ya está batido Fijate como queda La consistencia Que tiene No tiene que quedar Punto letra Porque acá necesitamos Que sea una fritura Más delgada Y más Liviana Muchas veces En varios videos Muestro que la fritura O sea que la masa Tiene que ser Algo espeso Porque necesito que Recubra bien El pescado Y más cuando la carne El pescado Es una carne Muy liviana Esas carnes Que se desarman Hay que tener Mucho cuidado Con eso Es preferible Hacer una masa Más espesa En este caso No ¿Por qué? Porque La carne Ya es una carne Firme Y quiero Que también Se destaque el sabor Porque si tiene Mucha masa Y por más que la masa Este rica Bien condimentada ¿Qué pasa? Yo quiero sentirle El gusto al pescado Ahí está A ver Cómo venimos Con esto Creo que el aceite Está bien caliente Ahí Epa Ven para acá Ahí está Escurrimos Vamos al fuego Así rapidito Vamos a subir un poquito más El fuego Ahí está Fijate Fijate cómo crujen En el aceite Los podés acompañar Con una ensaladita Con unas papitas fritas Con lo que vos desees Ya te digo Es ideal Para los chicos Es ideal Ideal Para estar Con una buena cervecita Una tardecita Ahí disfrutando También A ver Mirá Ya se empiezan a dorar Es rapidísimo Rapidísima la cocción Mirá El color Que tomaron Los vamos a ir sacando Así Con cuidado Una cervecita Para escurrir El excedente De aceite Mirá Que fritanga De pez gallo Amigo Sin espinas Ideal Para la familia No necesariamente Lo tenés Que pescar Lo podés Comprar En las pescaderías La pescadería De tu barrio Le pedís ¿Tenés pez gallo? Por ahí Te lo venden Como te mostraba yo Este Pelado Lo venden Pelado Que también Queda bárbaro Vamos a Mezclar Estos otros Así ponemos Los restantes Ahí vamos Retirando Los restantes Mirá Que lindo color El aroma Que se siente Es espectacular Me gustaría Me gustaría Que intentes Hacerlo Es una receta Muy simple Fijate Que es fácil Además Es un pescado Económico Lo podés Conseguir Al kilo Más o menos Entre 540 pesos Y 600 Depende La semana De pesca Porque es así Muchas veces Es un pescadito Que tiene su demanda Y si hay buena pesca Más de este producto Los precios bajan Y si no Bueno Cuando hay demanda Y no hay producto Esto va al revés Los precios suben Bueno Vamos a correr Esto por acá Yo los voy a traer acá Bueno Unas rodajitas de limón Para adornar Nuestro plato Mirá que lindas Que quedan Así Yo voy a cortar Una rodajita Vamos a probar Nuestro pez gallo Juguito de limón Lo voy a enfriar Así no me quemo Despaso Está recién salido De la fritura Ahí está Quiero aprovechar Para mandarle Un gran saludo A mi querido amigo Diego De Mandinga Tattoo Eh Diego Que está Por dar Hacer un famoso Viaje a Alaska Tatuando gente Así que Diego El mejor De los éxitos Vamos Bueno Vamos a probar Este pez gallo A ver cómo quedó Súper tierno Mira No te digo que no No va a quemar Está que pela Pero la verdad Que sinceramente Está exquisito Te invito Te invito a que pruebes Este pez gallo Que queda Espectacular Un gran saludo A la banda Seda Carmín Que es la música De nuestro programa Nos vemos Pescados y mariscos argentinos Sabores que te hacen bien El 19 de cada mes Comemos pescado Que para algunos Jamás existen Los cuentos de hadas Todos los miran Y nadie hace nada Hablan, hablan y hablan Pero nunca hacen nada ¡Suscríbete al canal!